Una de las preguntas más frecuentes que nos llega de los consumidores es por qué hay esta variación de textura en el gazpacho, unas veces más líquido y otras más espeso. Bueno, notarán diferencias en la textura, también en el sabor, también en el color. Eso es porque el gazpacho no sale siempre igual, como todas las cosas caseras que hacían nuestras abuelas y nuestras madres, pues depende de la temporada. Entonces hay verduras que tienen su momento más líquido en verano porque hace más calor, porque el contenido en agua sube y cuando estaremos en invierno, que hace más frío, pues la textura es más firme, tienen menos agua y tienen a veces menos sabor o un sabor menos intenso. Entonces por eso notamos esas diferencias a lo largo del año, el gazpacho no sale siempre igual. En función de cómo nos venga la verdura del campo puede variar en textura, en sabor, pero al final los ingredientes son siempre naturales. Sí, la receta es siempre la misma, no cambiamos la receta a lo largo del año, lo que va cambiando son las características de la materia prima. Incluso de un año para otro cambia el contenido de azúcares, la textura, la firmeza, dependiendo si ha hecho mucho frío, si ha sido un año de nieve, si ha sido un año de lluvia, pues va cambiando la materia prima. Pasa igual con una ensalada, no la notamos igual conforme va variando el año. No, es verdad, es bueno saberlo porque a veces cuando haces una receta en casa y la vuelves a hacer el día siguiente tampoco te sale igual. Pues eso nos pasa. ¡Gracias!